Los DIF municipales establecen estos albergues temporales que trabajan exactamente, están listos para cuando suceda alguna contingencia por el clima, se activan y se trabaja para ayudar a las personas. Se les dio apoyo a los 58 municipios para que estén preparados. Todo mundo creemos que en la Huasteca Potosina toda la zona es caliente y como es un lugar muy húmedo, el día que hace frío en los lugares húmedos también requieren de mucha ayuda. El altiplano pues siempre tenemos frío y estamos preparados, pero cuando hablas de una zona tan húmeda, arriba de la sierra, con ese frío, también necesita el mismo apoyo que los municipios que siempre son fríos. Hasta ahorita todos los niños que son llevados albergues es porque no los remite alguien.